Estoy en ese proceso, ¿me entiendes? Es un cambio que tenía que pasar. Y esas cosas, y... Mi cuerpo lo está agradeciendo. A su corta edad, Christian O'Dal nos ha demostrado que él no se queda con las ganas de nada. Si quiere ser un excelente cantante, lo logra. Si él tiene ganas de cambiar de look por completo, por supuesto no se quedará con las ganas. Justamente Christian O'Dal nos dejó con la boca abierta al mostrarnos un nuevo tatuaje. Después de haber sido noticia por taparse el último tatuaje que tenía en honor a Belinda, Christian nos sorprendió al revelar que se hizo un nuevo tatuaje en el rostro. Se trata de un símbolo seri, propio de una etnia sonorense. Un día antes de marcarlo permanentemente en su piel, una artista se lo había hecho en el rostro, de manera temporal. Pero al parecer a Christian O'Dal le gustó tanto que decidió hacérselo permanentemente. El cantautor aprovechó el diseño que le hizo. Una mujer originaria de la comunidad de Punta Chueca llamada Mirna Barnett, que él dijo, De aquí soy. A través de su cuenta oficial, Mirna nos platicó el significado de este poderoso tatuaje. En su mensaje, Mirna escribió, Anoche tuve la dicha de conocer al famoso cantante de regional mexicano Christian O'Dal para hacerle la pintura facial tradicional con CAC, a petición de él antes de subir al escenario. La pintura facial que luce significa protección para los guerreros. La interpretación que le di al realizarle este diseño fue desearle el bien para todos los proyectos de su vida. Ella dio a conocer que durante todo el momento fue tratada con mucho respeto y calidez por parte del cantante. Después de haberse presentado en Hermosillo, Sonora, Christian O'Dal fue a un estudio de tatuajes para que ahora sí se lo hicieran de forma permanente. Por supuesto, las opiniones hasta este momento han sido completamente divididas. Algunos aseguran que es muy bonito el significado y que qué bueno que Christian aprovechó y se lo tatuó. Mientras otros señalan que el cantante ya parece baño público. Está todo rayoneado de la cara y muchos aseguran que ya no se ve tan atractivo. Otra cosa que también llamó demasiado la atención fue que el cantante de Regional Mexicano llegó a Sonora, presumiendo un radical cambio de imagen. Él lució su cabello rubio, estilo J Balvin y Maluma. Algunos fanáticos mencionaron que él se parece bastante a estos cantantes ahora. El aclamado intérprete de 23 años de edad ha recibido demasiados señalamientos por estos cambios de look, ya que muchos dicen que con esto Christian O'Dal está tratando de cerrar ciclos después de su ruptura con Beli. Lo cierto es que en redes sociales las imágenes de Christian O'Dal han estado rondando por todas partes e incluso aseguran que Christian ya no parece de 23 años, sino que aparece un hombre mucho mayor y nada, para nada atractivo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.